Suena la campana para el segundo asalto, decíamos que la estadounidense Sharon Gaines ha tenido combates importantes con rivales de probada calidad como la alemana Alessia Graff También por supuesto con Polly Donahuey la cosita sexy, con Karina Moreno y con Ivan Knight Así es que las derrotas que ha tenido la estadounidense han sido con rivales bastante duras Enfrente no tiene Irma Laguerita Sánchez a una perita en dulce, bien trabajada del cuerpo La norteamericana nacida en Las Vegas y radicada ahí precisamente en la ciudad que nunca duerme Irma Laguerita Sánchez tiene que sacarse la espinita esta noche porque en su último combate en junio pasado ante Iber la Roca Zamora Dejó mucho que desear y ella lo reconoce, estamos en el segundo asalto aquí en el centro de convenciones de Mazatlán, Sinaloa La izquierda de la aguerita y luego la derecha, pero también la norteamericana hace estallar su mano izquierda de ya Lo vuelve a marcar, marcando simplemente la mano derecha de la aguerita, Sánchez la dama de hierro Impresionante el cuerpo de la estadounidense Sharon Gaines, 39 años de edad Un récord pues nada despreciable de la norteamericana Sharon Gaines, decíamos que ha tenido derrotas importantes Pero ante rivales de verdad, de probada calidad Rubén Púas Olivares Gracias Felipe, así es La norteamericana ha tenido buenas peleas y la aguerita Púas Olivares también ha tenido muy buenas peleas Y además con peleadores muy duros, peleadoras duras, fuertes Y aquí lo que trata es de tener la distancia a la norteamericana para poder meter su mano derecha Y aparte, ¿quién le da el izquierdo? Felipe Campeona mundial Minimosca de la Federación Internacional de Boxeo Campeona mundial juvenil, suena la campana finalizando el segundo asalto